Las mejores frases de Buda La mente es todo, en lo que pienses te convertirás. No hay camino hacia la felicidad, la felicidad es el camino. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El secreto de la salud para la mente y el cuerpo no es lamentarse por el pasado, preocuparse por el futuro, ni anticiparse a los problemas, sino vivir el presente sabiamente y seriamente. No hay fuego como la pasión, no hay tiburón como el odio, no hay red como la ilusión, no hay río como la codicia. Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. La paz viene de adentro, no la busques afuera. La verdadera sabiduría viene al reconocer lo insignificantes que somos. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. El amor es un regalo más grande que el oro o las joyas. Miles de velas pueden ser encendidas a partir de una sola vela, y la vida de esa vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. En el cielo no hay distinción de este u oeste. La gente crea distinciones en su mente y luego cree que son verdaderas. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo existe el momento presente. Si realmente comprendes algo, puedes dejarlo ir. Si no puedes dejarlo ir, es porque no lo has comprendido del todo. La verdadera paz yace en el corazón y en la mente tranquila. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. No lastimes a otros con lo que te causa dolor a ti mismo. La envidia es el fuego que consume a los tontos y que solo se extingue en la tumba. El perdón es el regalo más grande que te puedes dar a ti mismo. La paciencia es la mayor de todas las disciplinas. La vaciencia es la Skyrim, la lágrima de los tat flats. Salud. Salud. Salud.